Para terminar esta reunión aquí en el gobierno regional, cuéntenos cuál es su sentimiento al respecto. Bueno, me parece primero muy saludable, porque por primera vez en la historia no se han tomado en cuenta camisetas políticas y todos los que hemos participado, alcaldes, correcistas, secretarios generales, regidores, hemos llegado todos a la decisión que los derechos de cada, en este caso de cada cono del distrito de Ventanilla, se respete, cada uno tiene que defender los derechos que le corresponden y sobre todo con la principal idea que Ventanilla sea provincia. Yo soy de mi Perú, quiero que mi Perú sea distrito, pero también sé que los hermanos de los demás conos también tienen esa necesidad. Muy contenta, la verdad, de haber participado por primera vez en la ciudad de la Vida. Una luta accidental también. Claro, pero para mí es un acontecimiento muy satisfacente para la provincia de Callao.